Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos bien, estamos trabajando. Yo creo que se viene un partido muy importante, como sabemos todos. Hay que, esta semana, trabajar muy fuerte para ese partido, enfrentarlo de la mejor manera y sacar los tres puntos. El partido duro enfrente al equipo de Carlos Borbón. Se ganó por goleada, pero fue bien trabajado. Claro, como sabemos, fue un rival muy distinto al que jugamos aquí. Fue un partido muy complicado. Pegaron mucho, pero supimos manejar el partido. Y gracias a Dios sacamos los tres puntos. Ahora, se pudo ganar con más goles, sin duda, pero la cancha no ofrecía mucha facilidad. Claro, pudimos hacer unos dos, tres goles más, pero como te digo, lo importante es que supimos manejar el partido, sacamos los tres puntos, y eso nos ayuda a sumar, y yo creo que ahora, el partido que viene, tenemos que hacer lo mismo. La lectura del partido, Julio. Bueno, como te digo, fue un partido muy complicado. El rival pegó mucho, iban a presionar mucho, pero como te digo, supimos manejarlo, supimos tener la pelota cuando era de tirarla, tirarla arriba, y bueno, gracias a Dios salieron los goles, y eso es lo importante. Bueno, cerrando bien, usted va justamente al lugar suyo, no distrae, sale rápido, no permite que lo marquen. Claro, como te digo, el profe siempre nos pide concentración, y eso es lo que hacemos desde el primer minuto. Salimos siempre concentrados en dar todo en el partido, siempre presionar arriba, y cuando tenemos que manejarlo, lo manejamos. Bueno, el golpe que usted tiene en una de sus extremidades inferiores, ¿es leve? Sí, es un golpe normal, normal, pero sí estoy para el partido. Ahora, si viene la paz, no con mucha paz, viene también a jugársela al todo por el todo. Claro, sabemos que ese equipo viene con todo, vienen con todo, vienen a dar acá lo mejor de ellos, porque saben que es un partido muy complicado, tanto para ellos, tanto para nosotros. Yo creo que si ellos vienen con esa mentalidad, también tenemos que tener la misma acá, y bueno, hacerles un partido muy complicado a ellos, para que ellos se compliquen también. Ahora, la afición debe respaldar, sin duda, es un partido crucial como todos los que se han jugado. Bueno, la afición que nos acompaña, como lo han hecho siempre, yo creo que, como te digo, es una de las mejores aquí de la provincia de Los Ríos, y eso es importante para, bueno, para este club. Y bueno, estamos con esa mentalidad positiva aquí todo, todo el equipo de nuestra cancha, hacer lo mejor, como lo hemos ido haciendo siempre, y yo creo que lo vamos a lograr. Ahora, en lo que tiene que ver a La Paz, prácticamente está por gol a veras, abajo del equipo del Deportivo de Quevedo. Sí, bueno, como sabemos, ellos están un poco más abajo de nosotros, pero estamos con los mismos puntos, en este partido lo que importa es sumar, y eso es lo que queremos nosotros tanto como ellos. Bueno, en lo que tiene que ver justamente al trámite mismo del partido anterior, en una cancha que no ofrecía facilidades para jugar, decía, y también, obviamente, que la situación de arbitraje, digamos, el sacrificio que se pone, porque ellos vinieron a dar y a dar harta suela. Claro, como te digo, sabemos que fue un rival muy diferente como acá, pero como te digo, en toda cancha que vamos siempre somos locales nosotros, esa es la mentalidad que tenemos de ser locales en cualquier cancha que vamos, y eso lo hemos logrado. Claro, por la línea de tres que ponen al fondo, dos carrileros, hay facilidad para recoger en el medio primera línea y luego desbordar con un castro que en cada partido mejora. Claro, aquí, como te digo, el equipo está a un nivel máximo, todos estamos trabajando bien, el equipo está bien complementado y hay que seguir a sí mismo.